Tanto médicos como pacientes, cada uno en su papel, tenemos gran interés por el manejo que se le está dando al sistema médico, y por lo tanto, debemos trabajar y orientar nuestros esfuerzos hacia una política más eficaz con respecto a la salud. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que la situación es bastante complicada, debido a que médicos y pacientes, siendo los actores del sistema médico, nos hemos convertido en simples espectadores, mudos e impotentes, que ya prácticamente no tenemos ningún control sobre la salud, ni sobre el modelo sobre el cual se trabaja, y mucho menos en la financiación del sistema de salud. Entonces nos preguntamos, ¿en manos de quién está este poder? Veamos dos aspectos importantes, y son el poder que tiene el paciente y el poder que tiene el médico. El paciente, aunque teniendo el poder económico por ser quien sostiene el modelo de salud, actualmente ha perdido todo poder para participar en el manejo de los recursos. El paciente, aunque es quien paga, no es quien decide. Son las entidades prestadoras de salud y aseguradoras, sean públicas o privadas, quienes cobran impositivamente con la ayuda de los gobiernos y lo asignan como a ellos bien les plazca. Algo muy cierto es, que cuando confiamos el manejo de nuestros recursos a entidades prestadoras de servicios de salud, sean públicas o privadas, prácticamente hemos perdido el control y manejo, y es a partir de ese momento en que las entidades prestadoras de salud y aseguradoras hacen con nuestro dinero lo que ellas quieren, desplazando a pacientes y médicos, convirtiéndose estas en los principales actores, mientras nosotros somos espectadores pasivos e impotentes. Así que, de aquí en adelante, tenemos que conformarnos con el espectáculo que quieran representar, nos guste o no. El poder del médico es su conocimiento. Él pone su conocimiento a las órdenes de sus pacientes, pero no como él lo conoce. Y es así como él también queda reducido a un simple espectador pasivo e impotente, sin poder poner en práctica el tratamiento o procedimiento que él considera oportuno para su paciente. No puede responder ni a los deseos ni a las terapias que le solicite su paciente, pues son las poderosas instituciones sanitarias quienes deciden anticipadamente cuáles son los procedimientos y medicina que se utilizará y él estará restringido para proceder. Estas instituciones tienen pleno poder sobre la medicina que han de practicar los médicos. El médico se ha convertido en su instrumento, su medio. Ellos lo forman y moldean, y si surge un médico alternativo, es perseguido, y la práctica de su profesión siempre tratan de impedirla o tratarla como no funcional. Las autoridades sanitarias usurparon el poder. Tanto paciente como médico quieren y necesitan un verdadero espacio común donde puedan intercambiar para dar y recibir el mejor tratamiento, pues el primero aporta su dinero y el segundo aporta sus conocimientos. Mas las autoridades sanitarias, como aseguradoras y entidades prestadoras de servicios de salud, impiden este intercambio directo y lo desvían hacia la enfermedad, y es por esto que la relación entre médico y paciente solo puede darse indirectamente, a través de los mecanismos y formas que estas autoridades lo han establecido para así mantener una medicina de enfermedad que siga produciendo dividendos, donde la salud queda en muchos casos inaccesible, porque quienes tienen el poder de manejar los recursos económicos y además poseen el poder legal, tienen el total control. De esta manera, el médico solo conoce un tipo de medicina, la medicina de la enfermedad, y el paciente solo tiene derecho a los servicios sanitarios únicamente cuando está enfermo y tratado según los lineamientos de drogas genéricas para aliviar sus síntomas para que continúe enfermo, mas no hay un verdadero tratamiento que contenga la información que necesita el paciente para que su patología sea tratada de la mejor manera. Algunos de los terapeutas que se aventuran fuera de estos lineamientos trillados y cíclicos de estas entidades lo pagan muy caro. Son amarrados por el miedo, el acoso, la intimidación y las amenazas, y algunos han sido llevados ante comités de disciplina e inhabilitados. Por lo anterior, los dos protagonistas del sistema han sido desplazados por un protagonista que maneja el sistema a su antojo. ¿Quién ha ocupado su lugar? ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas? ¿Cómo es posible que se mantenga este sistema de enfermedad tan inhumano que desagrada? Hay quienes sacan el real beneficio de esta situación y se lucran de ella, y estas son las principales. Las pruebas que benefician a la industria tecnológica, los medicamentos que benefician a la industria farmacéutica, los hospitales, farmacias y laboratorios que benefician a las dos primeras, así como a otra cantidad de industrias de servicio. La salud ha dejado de ser un servicio humanitario y se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos para los dueños de este mundo, convirtiéndose en una mafia que no le conviene una población sana. Esperamos que este breve artículo haya sido útil para ti. Déjanos en la caja de comentarios tus experiencias.